Buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo del Prado. El Museo del Prado, como bien saben ustedes, está celebrando su bicentenario y en estos 200 años el Museo del Prado ha sido muchas cosas, pero entre otras ha sido un lugar donde han encontrado inspiración decenas de artistas y generaciones de los mismos. Algunos de los grandes nombres de la pintura occidental señalaron su visita al Museo del Prado como una suerte de epifanía estética y desde luego la historia de la pintura occidental sería muy distinta a la que es si el Museo del Prado no hubiera abierto sus puertas en 1819. Así lo ocurrió de hecho a Alita Cabellut, como ella misma ha confesado, una visita al Museo a los 13 años le confirmó en su vocación de ser artista, de ser pintora. Entonces fueron tres los grandes nombres que le deslumbraron que yo creo que han seguido siendo sus amores reiterados, Rubens, Velázquez y sobre todo Goya. Y ahí empezó la determinación de seguir una carrera, su formación en Holanda donde vive y cómo a poco se ha convertido en una artista preferentemente pintora, pero también una artista multidisciplinar que se ha convertido en una de las máximas referencias del arte español y europeo. Y bueno, yo creo que de alguna manera está aquí para hablarnos de esa experiencia en compañía del crítico y periodista Antón Castro. Simplemente recordar que hace un año prácticamente nos dejó otro gran pintor que fue Eduardo Arroyo, que le gustaba definir el Museo del Prado como la casa de los pintores. Como pintora que eres, estás en tu casa y siéntete cómoda. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí porque he venido muchísimas veces y he estado ahí. Ahora tengo la sensación de que estamos en el cine. Y bueno, estar con Lita Cabellut es una experiencia maravillosa. Ella es una mujer de una fuerza enorme, lo van a ver. Y bueno, pues primero quería leer un texto muy breve, un pequeño retrato de cómo trabaja ella. Es una artista multidisciplinar, es una mujer, lo verán, de gran energía, que trabaja no solo en pintura, escultura, fotografía, escribe poemas que de vez en cuando acompaña en sus exposiciones. Saben ustedes que también colabora en ópera, está trabajando con Afúra del Sbaus. Dentro de muy poquito va a trabajar también en flamenco en Sevilla. Y yo quería leerles un poco una cosa muy breve, que es, lo verán, cómo es Lita Cabellut en su estudio. Es una cosa que dura un minuto. Y dice así. El estudio estaba ordenado y en silencio. La pintora entró como siempre, como un ciclón, con su ebriedad morena, con esa fuerza apuntalada de sueños y de estrellas. Anduvo de aquí para allá, como quien repasa, no solo la faena del día anterior, la mancha, las caras, los cuerpos craquelados, la pintura que aún parecía seguir dibujando ríos y afluentes con su vivo goteo, sino las piezas de su trayectoria que son su tesoro más íntimo, la escritura pintada de la vida. Aquí Camarón. Aquí una mujer fantasmagórica. Aquí Marilín y Edith Piaf. Allá dos o tres Fridas Kahlo. En otra pared una cartografía de ocres y la escultura de una flor. Antes de coger los pinceles le gustaba ponerse en marcha, ver dónde se había quedado, releerse, pensar en sus pasos, luz, emoción, el misterio del tiempo. Al cabo de un instante pronunció palabras incomprensibles y batió palmas. De inmediato el estudio se llenó de gente, modelos, iluminadores, ayudantes, hasta las plantas parecían enderezar sus hojas y esparcir su olor. La pintora empezó a moverse como si fuera una directora de escena. Concibió esculturas, compuso bodegones, que retrataría luego con la cámara fotográfica. Ensayó rostros y gestos en el lienzo. Agitó el latido de la añoranza, la vehemencia de su ser. Lo que más llamó la atención fue que se colocó en el centro del estudio como se suplicase, miradme, miradme. Entonces cerró los ojos y dijo a quien quisiera oírla, mi pintura brota de adentro, de un temblor de oscuridad y de una luz de oro que trae el ruiseñor de la noche a mi jardín. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gran poeta. Felicidades al Museo del Prado estos 200 años. Y si te parece, vamos a empezar. Yo acabo de entrar en el... Si te parece, puedo felicitarte. No, no es necesario. Bueno, yo acabo de entrar en la tienda, me he comprado esta lámina, que son las tres gracias de Rubens, a la que acaba de aludir ahora Miguel Falomir. Y yo quería preguntarte, con 13 años, sin saber nada de pintura, después de una vida un poco errática, callejera, ¿qué pasa cuando ves esta pieza? Bueno, la conocen todos, pero imagínense qué sensación, ¿no? ¿Qué pasó? Pues esta pieza fue la pieza que cambió mi vida. Es para ti ya para siempre, ¿eh? Sí, ¿me la has regalado? Gracias, qué bonito. Pues esta pieza fue la pieza que cambió mi vida. ¿Por qué cambió mi vida? Porque, ¿cómo os voy a contar? ¿Cómo os voy a contar lo que es tan impactante cuando de repente te encuentras ojo a ojo con el arte? Con la fuerza, con el poder que tiene el arte. La comunicación, la empatía, la belleza, la oscuridad. En este caso, a mí me pareció algo maravillosamente increíble que en un lienzo se pudiera crear mundos, en un lienzo se pudieran crear otras posibilidades, en mi caso, otras posibilidades de mi vida. Que en un lienzo se pudiera crear gente feliz, libre. Porque yo las veía aquí y yo pensaba, todo esto es puro amor y es pura libertad de estado de ser. Que esto es lo que los artistas pueden hacerte llegar. Te pueden dejar sentir libres, te pueden dejar sentir culpables, te pueden dejar sentir oprimidos y te pueden dejar sentir intensamente felices. Esto es lo que en estos corredores del Museo del Prado contiene. Contiene toda una galería de todo aquello que nosotros somos, todos esos espejos que cada vez que vemos un cuadro estamos mirando nuestros antecedentes, estamos mirando nuestros propios deseos, nuestras propias felicidades. Entonces, el Museo del Prado dio color a mi vida, pero sobre todo lo que dio es una conciencia genética. No me hizo sentir sola, me hizo sentir que yo era parte de algo muy grande, era parte de la humanidad. Pero, bueno, eso yo creo que es una construcción que haces un poco después, ¿no? Pero cuando tú le dices a tu nueva familia, quiero ser pintora, eso es una... Pues eso fue un impulso, o sea, fue algo irremediable. O sea, y aparte, yo no tenía ninguna educación y ellos tampoco esperaban... Era esa analfabeta. Sí, y tampoco ellos esperaban que yo dijera de esta manera tan rotunda, yo quiero pintar esto. O sea, yo, esto es mi vida, yo voy a pintar. Y mi madre, que era una mujer muy inteligente y una mujer muy culta, me dio esa oportunidad. Cuéntanos un poco cómo vais a casa y qué pasa, porque ellos te... Bueno, pues que... Te piden, digamos, que, bueno, que vamos a enseñarte, a proponerte un pintor, pero necesitas aprender a, o sea, estudiar, te exigieron cosas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues lo más bonito es que enseguida, en cuanto llegamos al pueblo de la costa, al Masnó, pues mi madre encontró un pintor maravilloso. Miquel Vila se llamaba. Miquel Vila, que le propuso que me diera clases. Este señor, pues con pocas ganas, porque era una niña muy rebelde, muy impaciente y muy poco... Muy poco... Muy poco... Sí. Domable. Domable, efectivamente. Mujer ciclón ya, mujer ciclón ya. Entonces me dijo que me enseñaría primero a dibujar y me enseñaría a usar los materiales, que son los lápices y los carroncillos. Claro, después de la visita del Prado yo dije, no, no, yo quiero color, yo quiero odios, yo quiero pintar esto, ¿eh? Esto quiero pintar. Y me dijo que tenía que tener paciencia. Y con la perseverancia de su paciencia, con el hambre de querer poder pintar esto, y con la paciencia y el amor de mi madre, conseguimos que se hiciera, pues, una tarea diaria. O sea, yo cada vez que venía de la escuela, si no hacía deberes, no pintaba. Entonces, más me valía aprender rápido. O sea, que funcionó muy bien. ¿Cuál es el valor que le das tú al oficio de pintor? ¿Y cuándo se olvida el oficio? Si se olvida alguna vez. Se tiene que olvidar el oficio. Se tiene que olvidar. ¿Se oye bien, perdón? El oficio se tiene que olvidar. Porque, a ver, el oficio es algo que todo el mundo puede aprender. El oficio es observación. Esto lo podemos ver aquí con los grandes maestros, que algunos son extraordinarios, que ves que ya se han olvidado de lo que han aprendido, y algunos otros contienen todavía esa lucha de no haber podido, casi no han podido olvidar el oficio. El oficio es algo que se aprende con disciplina, con muchas horas, mucha observación y, sobre todo, con muchas ganas, muchas ganas de llevar un trayecto de artista que es un camino larguísimo. Y no es un camino inmediato. El arte no es algo que, de repente, te puede salir un dibujo muy bonito. Esto me ha pasado con gente que me ha enseñado cosas y se le he dicho, pues me parece muy interesante. Mi experiencia es que para que saquéis un dibujo así la próxima vez quizás os va a costar cinco años. Porque ha salido casi por casualidad o casi porque todavía no eres maestro de tu propio oficio y no puedes dominar la repetición, que eso es muy importante. El oficio es algo que nos toca a todos aprender. O sea, no podemos ser médicos y diagnosticar si no tenemos el conocimiento. Pero ¿qué hace un buen médico? Cuando se olvida de lo que ha aprendido y usa la experiencia y la intuición. Bueno, pues esto es un poco lo que le pasa a un artista. Con los años vas intentando acercarte a esa disciplina, a esa pureza, a ese ahínco como los maestros nos ha dejado testigos para llegar a tener el dominio del oficio. Y después te tienes que olvidar de lo que has aprendido y tienes que fiarte del proceso. Porque cuando solamente te fías de tu propio arte, el arte se encoge, el arte se oscurece y el arte se va. Porque el arte no está en los sitios donde no hay una evolución y donde no es algo colectivo. Seguiremos hablando de esto. Pero antes me gustaría, ya que estamos en el Prado, hablas mucho de los maestros, has hablado de antecedentes o antepasados. ¿Cuándo vuelves al Prado? Ya, digamos, con una conciencia artística y con una sensación ya de que dominas los materiales, de que puedes hacer muchas más cosas. Yo es que el Prado no lo he dejado nunca. Es que no, es que no, es que no, es que no he vuelto. Es que el Prado es parte de mi vida. Por supuesto, ya eso está claro. Pero quiero decir, hay un momento o hay distintos momentos, distintos retornos, por decirlo así, que tú vas adquiriendo conciencia mucho más clara. Hemos hablado de Rubens, pero hay un momento que tú de repente percibes la pegada impresionante de Velázquez, luego Caravaggio y luego Goya, que será, digamos... Y el Greco. Y el Greco también. Y tantos otros. Cuéntanos un poco cómo los ves, porque yo creo que le explicarás a la gente muy bien también cómo ves el arte. O sea, ¿qué te dice Velázquez? ¿Qué te dice Goya? ¿Qué es un poco un espejo para ti? ¿Qué te dice el Greco cuando antes me hablabas de esa mirada sublime? ¿Qué te dice Caravaggio, que te enseña muchas cosas? Bueno, es que es complicado seleccionar qué dice uno o el otro, porque en realidad todos hablan de lo mismo. O sea, en esta casa tenemos todo un grupo de maestros que todos se han preocupado por algo muy importante, que es el retrato. El retrato y el ambiente donde vive el ser humano, los paisajes donde vive el humano, los animales donde el humano se conecta, el planeta y el simbolismo de las cosas donde los humanos nosotros nos reflejamos como divinos y como monstruosos. Todos hablan el mismo lenguaje. Lo único que tienen es especializaciones diferentes. O sea, por ejemplo, si hablamos de Caravaggio, nos está enseñando que el dolor, que la bestialidad, que lo más tremendo contiene también belleza, que en sus momentos más terribles, torturados, que ves a los personajes, esos amarillos, esos rojos, llenos de vida, llenos de iluminación, que la vida nunca se puede separar de lo monstruoso del ser humano. O sea, que va juntos. Si vemos a Goya esa implicación social por la sociedad, por el momento histórico que vivíamos, si vemos a Velázquez. Velázquez es un majestuoso en empaquetar lo bonito y lo feo de una manera siempre poética, de una manera siempre virtuosa. Pero todos hablamos lo mismo. Greco, que quieres tirar a las figuras y hacerlas espirituales hasta que puedan tocar el cielo, quiere elevar toda la miseria, todas las contradicciones del ser humano y hacerlo sublime. De eso se trata el arte. Oye, hay una cosa que a mí me desconcertó cuando lo dijiste por primera vez. Por supuesto, las pinturas negras de Goya te fascinan, tiene mucho que ver con muchas cosas que haces, con tu propio proceso, pero me llama la atención que uno de tus cuadros fundamentales de Goya y uno de los cuadros que casi es, en cierta manera, lateralmente, un autorretrato tuyo, sea La Pradera de San Isidro. Me gustaría que nos contaras eso porque también vamos a avanzar en tu biografía a través de ese cuadro. Nos contaras un poco a todos. Bueno, La Pradera de San Isidro, pues justamente lo estábamos hablando ahora hace dos segundos, que es un cuadro muy actual. O sea, si vemos las emigraciones, la desesperación en el ser humano, o sea, Goya reflejaba y se jugaba la vida, y se jugaba la piel por dejar testigo de lo que estaba pasando históricamente a su alrededor. O sea, Goya en su tiempo no solamente era un pintor, o sea, era un reportero, era un periodista de primera línea, de primera línea de fuego. O sea, y con todo ese riesgo le preocupó al ser humano más que su propia seguridad, en cierto modo. ¿Por qué me gusta esa pintura tanto? Porque todos, todos somos un trocito de esa Pradera de San Isidro. Todos en nuestras vidas puede haber o antes o después un momento donde vamos a tener que emigrar de nuestras situaciones, de nuestros sentimientos. Y todos nos podemos encontrar en un apocalipso colectivo de soledad. La Pradera de San Isidro también son esas noticias que ahora salen, que hay una preocupación tan grande de soledad entre las ciudades y los pueblos. ¿No te parece que somos todos una especie de emigrantes? Porque la vida es difícil. O sea, yo soy una mujer muy feliz, que no lo interpretéis fatal. Pero, o sea, vivir bien, vivir en solaridad, vivir en paz, vivir en armonía, vivir en belleza, requiere mucho esfuerzo. Y es difícil. Y los pintores comprometidos y los grandes maestros son grandes maestros porque dominan la observación. Y no solamente la observación de materia y materiales que les sirven a ellos para expresarse. Es la observación de la humanidad. Es la observación de lo que les rodea. Y la pradera de San Isidro es una observación futurística, presente y hereditaria. Te preguntaba también porque tú con 17, 18, 19 años te vas ya a... te vas de España prácticamente. A los 19. A los 19 años te vas de España. Bueno, empiezas a... Tu primera exposición es a los 17 en el Masnou. Con 19 años recibes una beca y te vas a Holanda y ya prácticamente toda tu carrera, tus años oscuros hasta hacerte conocida. Los pasas en Holanda, primero en Amsterdam, luego en La Haya. ¿Cómo fue, digamos, cómo te adaptaste, cómo te hiciste pintora, cómo fueron esos años tan duros, no? O sea, porque además hacías una cosa totalmente diferente, hacías perspectivas ópticas, jugabas con... pues con el número áureo, en fin, era otro mundo, ¿no? Bueno, fue un mundo también impresionante de descubrir porque, quiero decir, Holanda tiene una tradición de pintores en la cual a mí me interesaba muchísimo, muchísimo como Fermir, la luz, la luz, la luz de Fermir. Hasta el día de hoy yo estoy en casa y entra una luz y le digo a todo el mundo ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Mirad! Es la luz de Fermir que entra por esta ventana. Bueno, Fermir es Vermeer para nosotros. Perdón, Vermeer, Vermeer, Vermeer. Claro, tenéis que pensar que Holanda está bajo el nivel del mar, entonces estamos rodeados de agua. imagínate el reflejo que tiene la luz cuando la luz cae en el agua y se refleja de nuevo. Entonces, en Holanda hay una manera de pintar que yo le digo siempre es pintar la humedad que no se siente pero que está presente. Para mí, aquello fue un campo de descubrimiento, entonces me pasaba del Museo del Prado pues en el Rijksmuseum. Franz Kahls también, Rembrandt. Yo no lo encuentro años duros porque fue un contraste muy grande en el sentido que yo venía con un... Yo había optado por formarme con mis grandes maestros. Llego a Holanda, ahí hay una pinaicoteca maravillosa que también me ofrece me ofrece sus salas para que siga aprendiendo y me voy a una academia en ese momento en el 82 la ultra la ultra moderna de vanguardia donde dicen la figuración aquí no olvídate tienes que pintar abstracto usa los colores claro para mí fue aquello un shock pero fue un shock muy interesante porque lo que más me dio es todavía forzarme o sea reconocer que los grandes maestros tienen razón porque decía muy bien me estáis diciendo que haga lo que quiera y vosotros la mayoría de la gente aquí no sabéis ni dibujar ni sabéis lo que son composiciones y de repente estáis haciendo cosas sin tener una base sin tener una una consistencia esto no puede ser esto no puede ser por eso te preguntaba antes lo del oficio pero y vamos a ver es muy curioso porque claro en ese momento tú eres una pintora abstracta eres una pintora he visto bueno pueden ver sus cuadros aunque no se ven demasiados eres una pintora que a veces te acercas en algunas cosas pues a Marrotco te acercas incluso a la a la extracción americana y ¿cómo das el paso? porque hay un momento que a ti te interesa digamos el mundo clásico te interesa mucho el renacimiento el craquelado que haces el digamos esa pintura que de repente refleja las cicatrices del tiempo ¿cómo das el paso? es que es que yo creo que cuando cuando el arte se convierte en una forma de ser cuando se convierte en un concepto de vida cuando el arte está integrado en lo que ves en lo que piensas en lo que no quieres en lo que deseas de repente es orgánico ¿no? entras en el proceso de crear que no es una creación interna sino que es una creación yo siempre a mí me gusta muchísimo separar el creador y lo colectivo yo no creo que haya creadores yo creo que hay gente los artistas que somos receptores y guardianes de algo colectivo y lo único que hacemos es continuar un proceso y cambiarlo de sitio y hay veces que ese cambio de sitio pensamos hemos inventado algo nuevo no señor no hemos inventado nada 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 nuevo porque el arte no se inventa el arte es algo orgánico que va desarrollándose que va creciendo que va aportando es un gigante que va en cualquier caso podríamos decir que uno no sé si inventa pero en todo caso lo que se re en todo caso lo que tiene es una percepción propia una mirada propia ¿no? que eso en esas sumas sí que acaban dando un estilo y seguramente una forma de ver el mundo muy personal pero que después te das cuenta que nunca los artistas son únicos te das cuenta que en América hay un artista que está con el mismo tema que tú estás o con la misma material que tú estás y que no no te has comunicado ni sabías de esa persona o sea el arte nos ha demostrado que sale en diferentes partes sin comunicación y llegan a los mismos lugares ¿por qué? ¿por qué? porque es un proceso porque es un proceso orgánico de muchos conocimientos de muchos años y de mucha tradición y de mucha herencia el arte es hereditario bueno y porque a veces decimos que los seres humanos somos en fin de alguna manera nuestros antepasados remotos ya percibían y sentían emociones como las que nosotros sentimos sentían amor angustia desesperación con distintos matices entonces me imagino que también habrá ahí como un no sé como un un foso común de emociones exacto y las representaciones son limitadas son limitadas porque la inteligencia nuestra también es limitada entonces casi siempre recaemos en los mismos materiales y en los mismos temas pero vamos a ver hablaros de un proceso tu pintura ya ahora mismo tiene una manera muy personal de presentarse que es precisamente esa pintura craquelada esa especie de diálogo con la pintura mural ese encuentro con el renacimiento aunque luego haces muchas más cosas eso imagino que no se decide de hoy para mañana pero ¿por qué vas hacia ahí? ¿qué querías? ¿qué buscabas? ¿cómo llegas ahí? Primero como te lo he dicho por mi admiración a mis maestros porque yo no solamente cuando veo un cuadro de mis maestros no veo un cuadro de un retrato o sea intento entender qué me está diciendo este retrato y qué quiere el artista contarme sobre ese momento histórico de ese retrato entonces esto ha sido un proceso que yo quería darle un sentido a mi trabajo o sea para mí no era suficiente ser buena retratista no era suficiente poderme ganar la vida que pueda hacer retratos de personas que me vengan y me digan ¿me puede retratar a mi abuela o a mi madre o a mi niña o a la reina? no no yo no retrato a nadie yo lo que quiero retratar es el ser humano esa ha sido siempre mi huella siempre ha sido mi motor mi fuerza para entender la psicología del ser humano para entender la sociedad para entenderme a mí porque son espejos o sea había un gran artista yo creo que es Lucien Freud que decía nunca puedes retratar aquello que no conoces así que siempre son autorretratos es verdad es verdad o sea siempre estamos buscando en la humanidad los que son retratistas ese autorretrato donde nos podamos identificar y nos podamos sentir que no somos que no estamos solos que somos consecuencia de mucho este era mi tema hasta hasta el punto que ahora estoy en otro momento he llegado en un momento donde el retrato cada vez se está haciendo no menos importante está en otra perspectiva a mí me llama mucho la atención perdona que insista me llama mucho la atención que en los años 80 incluso hacia casi toda la década de los 80 tú eres una pintora más bien abstracta incluso pintura de texturas pintura de atmósferas de pequeños gestos y de repente bueno no de repente pero en este proceso hay un momento que eres solo retratista o sea ni bodegones ni marinas ni paisajes es decir es como si el retrato de repente fuera para ti digamos qué pasó ahí es muy curioso que me preguntes esto y me lo estás preguntando ya 10 minutos y yo estoy dando las vueltas pero sí pues yo te voy a contar cómo fue te voy a contar cómo fue hubo un momento en mi vida y no voy a entrar en detalles que yo tenía alguno te agradeceríamos ¿verdad? hubo un momento en mi vida que yo tenía una gran necesidad de contar la necesidad de mi pasión o sea la necesidad de 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 querer comunicar sentimientos que cargaba que me pesaban y que quería liberarme entonces yo pensaba ¿cómo puedo expresar estas 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 emociones? ¿cómo las podría expresar? y se me ocurrió un tema que era las formas del espíritu fue mi primer libro y fue mi primera serie las formas del espíritu y cómo le doy yo cómo le voy a dar o sea se te ocurrió primero esa frase siempre primero se me ocurre es casi una frase poética pero también podría ser casi un tratado de filosofía sí primero se me ocurren siempre los temas y después pinto yo no pinto nunca un retrato suelto o pinto siempre pinto mis retratos son parte de un tema las formas del espíritu y cómo cómo voy a contar yo mis formas del espíritu entonces pensé yo que venía de una de una de una de una educación católica mi madre era muy católica pensé pues voy a acoger a todos los santos que yo admiro a San Juan a Juan Batista como anarquista que soy pensaba en ese tiempo a Jerónimo como un gran filósofo y pensador a Magdalena como la mujer que siempre ha estado allí como como la musa como 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 el amor secreto de Jesús quizá no como como el amor de las mujeres fuertes voy a acoger a María como la mujer que ha tenido que perder y así me cogí a un par de personajes bíblicos y primero los pintaba sin cara o sea los pintaba perfecto pero no les hacía cara claro con el tiempo les empecé a hacer cara después empecé a pintar ángeles ángeles buenos ángeles malos empecé a pintar en realidad mis monstruos mis fantasmas mis héroes y cada vez se acercaba más algo más humano y de allí me pasé radicalmente a pintar la gente sin piel la gente que solamente podías percibir el músculo el músculo eran cuadros muy goyescos muy duros pasé mucha hambre porque nadie los quería ¿tenías ecos en ese momento de Lucian Freud? no 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 lo conocía y mis galeristas me dijeron bueno Lita te vas a morir de hambre porque si los ángeles se venden muy bien aunque sean malos o buenos todos les gustan los reconocen pero esto no puede ser esto da miedo pero esto era lo que yo necesitaba pintar yo necesitaba pintar lo que está debajo de la piel del ser humano de mis recuerdos necesitaba pintar todo aquello que nos cuesta tanto reconocer y eran pues ejercicios ejercicios de mis grandes maestros que ellos lo hacían con una virtualidad de belleza y yo todavía no podía llegar a esa belleza no podía llegar a esa belleza oye antes perdona un poco enlazando con esto que dices hace un momento has aludido a la conciencia genética alguna vez te he oído hablar tú eres de sariñena un pueblo con laguna en huesca un pueblo que es vinculado con los monedros que crees tú que le debes a eso es decir esa conciencia genética podemos encontrarle en ti asideros concretos seguiremos avanzando pero de entrada me gustaría yo creo que todo lo que somos estamos compuestos de esa conciencia genética y en mi caso es muy difícil de saber cuál es mi genética pero sí que sé que no solamente hay una genética física pero también hay una genética social hay una genética intelectual y al final todos somos pues un colaje o un o un un recipiente lleno de las cosas que se van pegando y van viniendo yo no creo que puedo decir yo soy así de especial artista porque soy gitana pues no siempre lo digo no 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 el arte ni es gitano ni viene del monedro ni viene de madera ni viene de holanda ni viene de españa el arte está por encima de todo esto el arte es libre el arte es una consecuencia de mucha genética de mucha genética y ahora que has citado digamos tus orígenes gitanos quizá uno de tus grandes homenajes y que te ha marcado mucho tu pintura es evidentemente camarón que está todo el rato por ahí incluso tienes un hijo Arián que dices que es como camarón cuéntanos un poco como de repente dices voy a trabajar sobre camarón que te da camarón es que yo siempre digo que he tenido dos grandes maestros que ha sido Goya y camarón a mí Goya me ha enseñado a observar y a tener dominio sobre la conciencia a mí Goya me ha me ha pinchado muchas veces la ética o sea es es el es la guardia civil de la ética Goya es el que dice esa frase creo que no la ha dicho nadie no la guardia civil de la ética es una frase para vamos para mi amigo Peyo H. Riaño que está por ahí que es un periodista estupendo y gran escritor bueno es maravillosa porque sí porque Goya nos impone y nos y nos obliga y nos y nos a a usar la ética y que bueno y que bueno que lo tengan y camarón me ha enseñado que el arte viene de algo muy profundo que el arte no solamente viene de algo cerebral que el arte viene de algo tan profundo que no podemos controlar que el arte casi es un mómito de necesidad de emoción camarón es uno de los personas que me ha enseñado a pintar o sea a pintar a sentirme libre a confiar a arrojarme a ese a ese mundo en el cual es tan incierto es muy incierto el arte cuando cuando te entregas te entregas en un túnel y no sabes dónde sales y no sabes o sea tienes tú que ser el creador el juez el observador el crítico y alagarlo es muy complicado eso pues todo eso lo hace camarón podrías concretarnos un poco porque a mí casi me perturba que te enseñe a pintar por decirlo así sea camarón y luego también sea un poco Lorca que son dos dioses fundamentales para ti perdona que sea tan pregunto vale pero tengo a ver camarón a ver los colores los colores tienen ritmos los colores sonidos negros tienen sonidos los colores tienen sonidos ahora tú imagínate tú imagínate cuando pongo camarón y me empieza a dar los tonos me empieza a dar las vibraciones de color ahí es donde es mi gran admiración de Rothko que Rothko no pinta con un amarillo para conseguir esa vibración de amarillos hay 30 amarillos que están comunicando y allí empieza los sonidos y allí es donde las vibraciones de los colores nos producen vibraciones físicas que nosotros no sentimos pero percibimos con los ojos el color tiene efecto físico en la gente camarón cuando canta toca las cuerdas con colores su voz tiene color me encanta te lo puedes imaginar si totalmente te lo puedes imaginar no soy pintor pero lo percibo yo los negros no vienen de Goya mis negros no vienen de Goya cuando cuando estoy pintando un cuadro y uso el negro yo no uso un negro yo uso 15 negros y todos esos negros esas combinaciones que hago no son de Goya Goya es la conciencia Goya es la idea es el concepto del tema que voy a tomar es la pincelada del maestro que he aprendido y he intentado entender cómo se puede se puede hablar con un impulso pero camarón es el que me va diciendo negro con naranja negro con rojo negro con amarillo y ponle un poco de verde yo creo que si camarón te oyese estaría súper feliz oye yo estoy seguro no me atrevo a imitarlo ahora pero vamos a cerrar dos cosas aquí del mundo camarón y sobre todo el mundo Lorca porque es un personaje que a ti también te marca mucho por un montón de cosas te impresiona el romancero gitano te impresiona bodas de sangre ¿qué es lo que te da en la pintura o a ti como ser humano como persona que siente tanto que siente rabia emoción que tiene esos arrebatos de intuición ¿qué te da a ti Lorca? ¿qué es lo que te produce? Lorca tú me has dicho que venías aquí a contestarlo todo sí a mí es que Lorca me produce me produce una ternura tremenda es que ¿sabes lo que me pasa con Lorca? que una persona tan inteligente tan sensible pueda ser tan niño tan joven ¿lo entiendes lo que quiero decir? sí, perfectamente esa ese niño de Lorca eso que cuesta tanto mantener cuando crecemos que nos vamos endureciendo y nos vamos protegiendo y nos vamos encaparazando de lo que la gente espera de nosotros y de lo en la posición que estamos especialmente un gran intelectual un gran poeta que no le afectara y que se quedara niño y que sus versos pueden ser completamente interpretados y oídos por un niño y los niños lo entienden esa es la grandeza del arte ahora que has dicho esto Lorca tenía eso cogía el lenguaje como digamos como como una adivinación tenía una facilidad deslumbrante pero también tenía algo que también tienen tus obras y que tienen también camarón y es que respiran drama o sea más que alegría yo les encuentro a tus obras como como un pozo de drama de no diré que de tristeza pero quizá de tormento no veo a veces veo que tú que eres alegre y que eres que podrías bailarnos aquí etcétera en tu pintura veo como gravedad austeridad drama tormento angustia a ver yo creo que hay una confusión muy grande entre el drama y la ética drama yo no veo ni a Lorca ni a Camarón ni a mí dramáticos podemos ser exagerados teatrales no, no, no no, no no, no drama es un derrote no, es algo el drama es algo como que como una pesadumbre interior como una pesadumbre interior no, no yo creo que la ética debe de doler la inteligencia tiene que pasar momentos muy duros tiene que preocuparse y cuanto más ético eres cuanto más apático eres y cuanto más comprometido con la vida estás más momentos tienes de dolor pero el dolor no es drama el drama es el sentimentalismo que nosotros le damos a las cosas que son irremediables y que no las queremos nombrar porque no somos capaces de afrontar nuestras propias realidades y nuestras propias responsabilidades sobre un dolor que es humano y tenemos derecho a tener tengo la sensación de que todo el tiempo estás como diciendo sin decirlo así claramente que tú eres una pintora de la fraternidad de la solidaridad que de alguna manera tu pintura sale al encuentro de toda la gente que está aquí que o sea sabes que hay un diálogo como muy muy activo y que de alguna manera también estás ofreciendo no sé si una terapia pero algo así ¿no? no terapia no 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 terapia la necesito yo no es para ofrecerla no 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 sí que tienes razón porque yo creo que el arte es compartir el arte el arte es patos o sea el arte el arte a ver a mí lo que me dio el Museo del Prado fue que compartió conmigo su arte todas esas todos esos cuadros han compartido conmigo es lo que me han dado a mí me toca darlo esto también yo no concibo el estudio como algo mío propio lo veo como algo que tengo que investigar que tengo que descubrir que tengo que que tengo que devolver afuera muy bien pero no tiene que ver con fraternidad tiene que ver más bien con pues 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 con una pues con una con una conciencia colectiva muy profunda que empezó aquí de que todos tenemos acceso a esa gran 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 bolsa de joyas y de y de y de y de y de cultura y podemos acceder a cogerla y hacerlos nuestra oye has citado hace un momento una cosa que me gustaría a mí me ha desconcertado me desconcierta siempre somos ya muy amigos pero me desconcierta casi siempre has dicho una cosa que me ha sorprendido y que creo que a nuestros amigos también les va a sorprender que de repente uno de los artistas que a ti más te marca que más que lo tienes más presente y que de alguna manera no voy a decir que guía tus pasos pero que es más rotco que parece un pintor aburrido es un pintor en fin perdonad que me perdone más rotco no es aburrido pero no es precisamente lo que se llamaría un pintor popular es un pintor de color es un pintor de materia es un pintor a veces que tiende a lo monocromo hay gente que no lo soporta hay gente que ve ahí evidentemente un refinamiento una sofisticación pero tú que eres como contadora de historias que dices que eres ¿qué te da a ti? ¿qué encuentras tú en rotco? pues pues yo te voy a decir una cosa bueno conocen todos yo creo que todos conocen a rotco ¿verdad? o sea no es necesario explicarlo aquí pues rotco lo que me da es una búsqueda a la esencia una búsqueda a lo que se llama la comunicación abstracta realmente yo no percibo un retrato de rotco no lo vemos pero a través de sus colores estoy percibiendo todos los sentimientos que la humanidad contiene rotco pero perdóname trabaja ¿no será que tienes tú una imaginación desaforada? no no yo creo que cuando estás delante de un cuadro de rotco y te tomas el tiempo porque es fácil pasar y decir ¡buah! amarillo y azul ¡buah! rojo y verde esto lo puedo hacer yo y pasas pero cuando te tomas el tiempo y empiezas a ver esos colores empiezas a sentir lo que yo os contaba antes que esto es lo que los pintores pueden hacer es transmitir vibraciones por formas con composiciones y con colores y toda esa transmisión el mundo de rotco es un mundo muy espiritual es un mundo muy silencioso que contiene en realidad toda la preocupación y todos los aspectos y el espectro del ser humano cuando estás delante de ese cuadro y te tomas el tiempo no pienses siente y verás que muchos de vosotros podría ser que os pudierais poner instantáneamente a llorar y dices pero ¿cómo es posible? delante de una delante de un cuadro rojo con una franja amarilla llorar ¿por qué? pues porque eso es el poder del arte el poder del arte no es lo que vemos no es lo que percibimos no es el material el poder del arte es el poder de transmitir con materiales energía sentimientos y activar zonas en el cerebro donde nos nos pueden conmover nos pueden enfadar nos pueden repugnar y hay gente que hasta se puede marear delante de una pintura a mí me pasa cuando yo veo una pintura que está no está no está bien colocada no está bien no está bien en el bien puesta me coge mareo mareo porque yo toda mi vida inconscientemente estoy buscando pues esa 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 equilibrada esa equilibración esa esa perfecta corte no sé cómo se dice pero y Rodko tiene ese poder Rodko tiene el poder de comunicarse a través de los colores como como gente tiene el poder de comunicarse como camarón tiene el poder de comunicarse a través de una voz te quería preguntar ahora que has en este asunto que nos digas qué hay en tu obra de espiritual porque yo veo claro ahora que has o sea cómo cuál serían para ti digamos los componentes espirituales de la obra que evidentemente las tiene cómo los definirías cómo nos los presentarías bueno yo en este momento de mi carrera y de mi proceso de artista estoy en un momento en el cual ha habido un cambio ha habido un cambio muy grande que es el cambio de aceptar que en un momento ya dado llegas pues a una maestranza ¿no? a una maestría a un dominio a un dominio entonces a ver claro que podría pintar mejor y profundizar mucho más el retrato y dedicar en mi proceso ese punto de atención pero a mí me parece ahora mucho más importante la pregunta ¿qué es el tiempo? ¿qué es la transformación? ¿y qué es la deformación? la deconstrucción que es la deconstrucción y la transformación y cuál es el ejercicio más importante para mí mi cuestión ha sido los últimos dos años el ejercicio más importante para un artista es olvidar todo aquello que he aprendido para mí o sea no es para olvidar todo aquello que has aprendido y fiarte del arte fiarte de todo el proceso de tantos años de todo el trabajo que has ido creando entonces ahora estoy en un momento que pinto un cuadro y no lo dejo hasta que esté perfecto y cuando lo he pintado me toca los ejercicios de libertad que eso es muy difícil es deconstruir el cuadro no manipularlo no esperar nada de ese cuadro y transformarlo transformarlo con mis manos si son los cuadros grandes con mis pies con mi cuerpo eso es muy difícil y es muy brutal de ver pero para mí es irremediable irremediable porque he llegado a ese punto en el cual creo que el arte no es una naturaleza muerta el arte es un proceso de renovación constante el arte lo tenemos que ejercitar nos tenemos que liberar de todos esos dogmas de que esto es bueno esto es malo esto está bien hecho esto está mal hecho el arte está por encima de todo cuando te fías del arte te fías de un proceso colectivo vuelvo otra vez al proceso colectivo no puede haber nunca algo malo siempre que haya una disciplina detrás siempre que haya una intención intensa y siempre que haya una confianza profunda en el resultado del proceso pero el resultado del proceso no es lograr esto no no es el resultado del proceso inmediato de hoy sabes que lo que estás diciendo sería la defensa del arte conceptual o sea estás llegando un poco es decir sabes bueno es que no es conceptual es que una no va sin otra en mi caso yo pinto el retrato como 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 creo que esa persona es y después la desconstruyo para dar esa oportunidad a reconstruir algo sobre una base que ya existe es una manera autobiográfica para mí de realzar todos estos años de 48 años de esfuerzo de disciplina de dedicación y llegar a ese punto donde en realidad la libertad de expresión es no esperar no es manipular aquello que ya dominas aquello que espera confianza de ti o sea yo cuando rompo un cuadro yo no sé lo que va a pasar lo vas a hacer ahora lo voy a hacer porque pero espera un momentito porque antes de que hagas eso que va a ser ya un fenómeno muy especial va a romper un cuadro antes de que hagas eso yo quiero que hablemos un poco de de la de los sentimientos de mujer de tu percepción de mujer de cómo te identificas o hay un momento que tú eliges una serie de iconos hemos empezado con camarón hay otros pero hay un momento que tú de alguna manera te te identificas pues primero pues con Coco Chanel con Edith Piaf con Frida Kahlo que llegas a hacer 30-40 es decir ahí que pasó y que necesidad sentías tú de manifestarte a través de ellas que querías que querías decir sobre que querías llamar la atención sobre la maternidad sobre la duda sobre el lugar en el mundo ¿qué pasó ahí? ¿por qué de repente sentiste esa necesidad de proyectarte? Mira Coco Chanel salió por casualidad porque después de haber pintado un gran estudio sobre Frida Kahlo yo dije bueno esta mujer ha podido conmigo o sea yo esto completamente vacía es que después de de meterme y de investigar y de enamorarme y de y de y de quererla a Frida Kahlo después dije después ¿qué mujer puedo pintar? ¿qué puedo pintar? Lo contrario a ella ¿qué es lo contrario a ella? El control del corazón el control de los sentimientos la la severidad de 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 controlarse Coco es una persona muy trágica creó muchas cárceles alrededor de ella y no pudo liberarse de todas esas 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 tremendas experiencias que tuvo y se castigó en la vida pero lo que sí hizo es que transformó la miseria en belleza es lo mismo y lo contrario que hizo Frida Frida se liberó y transformó el dolor en en inteligencia porque belleza ella ella lo tenía esto era una no me refería a veces bueno sí quizá en color en sí en drama también en entonces yo yo no en autorretrato dolorido ¿no? yo uso estos personajes pues para contar una historia para contar una historia que me conmueve a mí una historia de una historia de amor una historia de 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 futuro una una historia de 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 que nos que nos inspire o que me inspire a mí por lo menos ¿no? en momentos difíciles pues coger una Frida te lleva a otras condiciones psíquicas entonces no es que elija tanto para el mundo son iconos que elijo yo para identificarme dónde está mi sitio en el mundo ¿no? que esto es lo que siempre los pintores hacen eliges temas para situarse ellos mismos en qué tema y en qué momento histórico están te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te parece oportuna o oportunista más bien pero querría saber que tú alguna vez te has acercado a ello tú digamos el hecho de ser mujer ¿qué aporta o que deja de aportar a la pintura? ¿qué te ha dado a ti? o sea ¿te ha dado otra forma de ver las cosas? ¿otra forma? ¿otro compromiso? ¿otro sentido telúrico? ¿otra idea de la raíz? no sé no podría contestarte esta pregunta con honestidad porque yo creo que el arte está por encima de ser mujer o hombre estoy totalmente de acuerdo pero tenía que hacerte esta pregunta porque fíjate cuál ha sido la reacción oye pero vamos a ver antes de destruir el cuadro de destrozarlo o de transformarlo o de deconstruirlo yo querría que nos contaras acabas de bueno estás exponiendo constantemente has trabajado en la ópera pero por ejemplo tú sueles trabajar una estructura que suelen ser el tríptico que es por una parte ese rostro impecable nítido luego hay una parte que podríamos decir que es como como si aplicaras estructuras macro y que solamente se viera digamos una especie de casi de carta de colores que son la carta de colores de verdad porque son estamos en un momento en la vida que tenemos que aprovechar todo y tirar lo menos posible ¿verdad? bueno pues mi estudio yo trabajo con rodillos muchísimo con rodillos porque con que hago muchas veladuras al poner la veladura solamente puedo usar el rodillo una vez entonces lo tiro el próximo una vez para poner un color pues puedo usar 20 rodillos para un color y uso muchísimas capas y se van acumulando esos rodillos y esos rodillos contienen otra vez la herencia la presencia de haber construido esa pieza contienen mis miedos mis éxitos mis momentos histéricos mis momentos eufóricos y de repente pensé que esos rodillos eran como nuestra genética ¿por qué no integrarlos en mi trabajo? y esa es la parte esa es la segunda parte y luego hay una tercera que es como como si hubiera escogido el retrato nítido perfecto impecable y como si hubiera pasado el diluvio universal 17 siglos algunos locos que lo han destruido es decir y acabas creando un cuadro que es evidentemente muy expresionista es un cuadro que tiene bueno pues que tiene las cicatrices del tiempo yo me gustaría que nos explicaras ese proceso que es muy importante que tiene mucho que ver con lo que vas a hacer ahora también es decir ¿qué quieres decir? ¿qué quieres hacer? ¿qué estás buscando con ese procedimiento? con eso que tú llamas tantas veces el proceso bueno para mí era muy importante en un momento dado en la búsqueda y en el estado que estoy de mi trabajo o sea aceptar la parte la parte ¿cómo se llama? figurativa figurativa sí, sí que es lo que nosotros somos es lo irremediable es lo que percibimos es lo que vemos y es lo que nos condiciona cuando nos vemos es lo que vemos la parte de los rodillos que esa es la parte genética lo que se llamaría en España el pantone exacto la carta de colores pero la carta de colores es la parte genética y la parte intelectual y social que influye a la persona o sea al primer cuadro y el tercero es lo que el tiempo hace porque yo pinto el cuadro dos veces uno para que se quede y otro para romperlo dos veces pinto el mismo cuadro y el romperlo transformarlo ese lo que quiere lo que quiero interpretar es que el tiempo puede romper puede llevarse trozos puede dañarlo pero la esencia siempre es visible y lo ves en mis cuadros o sea si ves mis trícticos siempre reconocerás aunque sea muy poco lo que ha quedado del cuadro siempre están los registros que puedes ver con los figurativos y eso es lo que no domino y eso es lo que me encanta cuando lo rompo porque ni lo controlo ni lo domino porque quiero ponerme en la misma condición y en las mismas circunstancias que es lo que el tiempo hace con nosotros quizás es para entender un poco más lo que es lo que es la transición este es el lugar donde estás ahora en este momento es donde estás ahora que es la por poner un ejemplo la exposición que hemos visto recientemente en el museo Goya Ibercaja pero cuéntanos otra cosa más antes de de hacer tú esto es lo que vas a hacer ¿cómo trabajas tú en tu taller? porque creo que realmente tu taller es bueno hay mucho movimiento hay mucha puesta en escena a veces más que el taller de un pintor parece una representación teatral tienes muchísima gente que te ayuda haces flores haces esculturas bueno tu taller es como bueno lo veíamos también en el en el trabajo de Navarro ¿no? el gran documental que hemos visto recientemente bueno hace un par de años en Imprescindibles ¿no? pero da la sensación de que tú también eres un artista que crees mucho en la manufactura ¿no? el trabajo de mano a ver a ver a ver yo soy una una artista renacentista o sea mis maestros no solamente me han enseñado el efecto del material pero me han enseñado cómo usarlos es complicado mi taller porque usamos materiales que hacemos nosotros mismos pigmentos que hacemos nosotros mismos telas que preparamos nosotros mismos ahora el romper el deconstruir las piezas es tremendamente trabajoso o sea no podemos porque el material mis cuadros son matéricos lo vais a ver ahora y cuesta romperse y esta pieza pequeña pues no cuesta tanto pero una pieza de tres metros por dos metros es un esfuerzo físico después ¿taconeas o qué haces? es complicado o sea más que toconear es pataleo me tiro encima bueno de todo hasta que se rompe y hay veces que lo tenemos que hacer porque son muchas técnicas que estamos estamos usando para 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 deconstruirlos y es muy emocionante todo esto cuando eres un pintor que usas un artista que usas tantos materiales con tanta diversidad con tanta enfoque de experimentación con tanto enfoque de que todo puede desaparecer o logramos hoy lo mejor de nunca para eso necesitas un equipo para eso necesitas físicamente equipo y necesitas también la gente buena que después te recoge porque los artistas nos rompemos o sea yo me rompo cada día un par de veces física ¿quién te recoge? pues mi equipo pues mi equipo que me dicen pues vete que nosotros recogemos todo esto no te preocupes que ponemos los cuadros ahí en el caballete ya hemos empaquetado eso y te hacemos un café ¿entiendes? o sea cuando cuando el arte se ha convertido en algo que es más grande que lo que pretendes cuando el arte ya ha cogido en tu estudio se ha hecho el jefe ahí todos somos trabajadores ahí a todos nos toca nos toca trabajar entonces mi equipo es muy importante te puedo hacer una pregunta de las que no te gustan demasiado ¿esto era antes de que fueras conocida y tuvieras éxito o ha sido mucho más siempre ha sido así? siempre ha sido así yo he tenido gente trabajando en mi estudio que no les podía pagar y me decían no me importa si me das si me das si me das espacio para dormir y comida son mis grandes amigos en este momento en el equipo y que podemos disfrutar ahora nuestros éxitos compartirlos todos juntos o sea mi equipo es mi familia es la gente que empezó conmigo y se ha quedado conmigo siempre porque yo siempre he sido muy renacentista siempre he sido alguien que tú ponte a moler los pigmentos tú ponte a experimentar esta materia tú ponte a hacer esto vamos a mezclar vamos a poner porque siempre yo he visto muchas posibilidades en mi trabajo en el sentido de la materia siempre me ha interesado mucho los materiales los materiales y las posibilidades que me darían los materiales para crecer y para hacerme maestra en algo ¿qué te parece si vamos preparando este performance este show que tenías preparado creo que con Arian ¿no? no, no hace falta no hace falta lo haces tú sola yo os tengo que contar una cosa bueno cuéntanos también luego la pequeña historia de este cuadro este 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 performance que hoy voy a hacer a mí me pone muy nerviosa porque a mí no me gusta trabajar en public yo soy una artista pues tímida y lo podéis saber o sea en mi estudio la gente no entra cuando creo ni siquiera gente conocida pero esto se lo debo al Museo del Prado esto se lo debo al Museo del Prado porque este proceso en el cual me encuentro es un proceso que estoy muy feliz estoy muy feliz de estar donde estoy ahora en mi proceso creativo y cuando me pidieron de venir a dar una charla yo pensé hace tres días ¿de qué les voy a hablar? porque es muy complicado hablar sobre arte y es muy complicado los artistas aquí a explicar llevas una hora haciéndolo una hora cronometrada sí pero es muy complicado pero sí que quiero en el sitio donde empezó todo quiero que sea la primera vez donde también se vea como los parto y y por eso quiero compartirlo con vosotros gracias bueno esto es dificilísimo puedes ir hablando puedes ir contando si quieres un poco de qué serie para tener que estar no sé cómo voy a poner esto no os preocupéis no os preocupéis lo pongo así sí esto va así ¿quieres que lo pongamos aquí delante? lo que voy a hacer es quitármelo porque si no me va a molestar mucho perdonad los por favor los técnicos pero son buenos chicos no te preocupes sí, ¿verdad? espera un momento que me lo he metido por aquí es una actriz también es lo que dice esto lo sacamos para adelante no, no hace falta este es un tamaño me escucháis ¿verdad? sí yo te voy a hacer de microfonista puedes hablar no, es que ahora no quiero hablar vamos a amplificar los sonidos está difícil esta mesa ya ven que tiene la fuerza de Lidia Valentín este es el momento para mí más difícil porque yo no sé lo que se va a romper pero tengo que fiarme lo que se va a romper no, no 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 ¿Te podemos preguntar cuánto tiempo te ha costado pintar este cuadro? Bastante. ¿Te podemos preguntar cuánto tiempo? Gracias. Para eso tengo yo mis asistentes. Me preguntas a mí cuánta gente tienes en el estudio. Pues si tuviera que romper y después tengo que ver estas cosas, me muero. Gracias. Oye, ¿al hacer esto ahora has sentido placer o un poco de pena? Ninguno de los dos. Intento, intento no sentir, intento dejarme ir sin esperar. Gracias. 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 Gracias a ti. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto al Museo del Prado. Un placer. Qué bien lo has hecho. Qué bien lo has hecho.